El fuego ha acabado. A veces ya no se puede hacer nada. Tenemos que irnos o nos uniremos a él. Los porteros señalan que el MPLA prepara el ataque. Si quieren pelea, nosotros se la daremos. ¡En marcha! ¿Layson me recibe? ¿Dónde está Hudson? En el aire, al norte, siguiendo fuerzas del MPLA que avanzan hacia ustedes. Lo sabemos, Sabinvi libera un contraataque. ¡Reconozco que tiene pelotas! Eagles, ¿tenemos confirmación sobre su paradero? No han dejado de trasladarlo. Los hombres de Sabinvi deberían informar pronto. ¡Los morteros se han detenido! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen, hermanos! ¡Luchen, hermanos! ¡Lushen! ¡A Já... ¡Vamos! ¡A tiver! ¡Sλιómate! ¡Suscríbete! ¡Apunte a los morteros! ¡Tras las rocas! ¡Apunte a los morteros! 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 ¡Grupo de morteros eliminados! ¡Mierda, Hudson! ¡Tienen tanques C-62 de apoyo! ¡Líbrenos de ellos! ¡Apunte a los morteros! ¡Apunte a los morteros! ¡Apunte a los morteros! ¡Destruya los tanques, Hudson! ¡Iniciando ametrallamiento! ¡Incierta! ¡Me disparan desde tierra! ¡Tarde o temprano! ¡Alguno dará en el blanco! ¡Bien hecho! ¡Le disparo a un camión arcillero! ¡No puedo volver a pasar hasta que elimine ese camión arcillado! ¡Me ocuparé de él! ¡Camión eliminado! ¡Vía libre, Hudson! ¡Espera sus órdenes, Hudson! ¡Espero sus órdenes, Mason! Bien, voy a volver a pasar Aún hay lindaros pesados Unas balas perdidas nos han dejado sin ametralladoras No puedo dar más pasadas Suba, Mason Mason, suba al bafel ¡Son débiles! ¡Debemos aplastarlos! ¡Vamos! ¡Vamos rumbo hacia la victoria! ¡Muerte al MPLA! ¡Vżenia! ¡Vättoria! ¡Libertura! ¡Vatever pasa! ¡U ry Вы는데요! Si 귀 konnten ¡Se vive! ¡Ha, jajaja! ¡Mi amigo del cielo! ¡Hoy ha matado a muchos, eh! ¿Dónde está Gus? El MPLA no ha sido derrotado. Es un rescate muy peligroso, amigos. ¿Dónde está? Cautivo en manos de un traficante nicaragüense. Un hombre muy peligroso. ¿Dónde? A tres kilómetros al norte. A bordo de una barcaza. En el río Cobango. ¡Quizá ya esté muerto! Vamos, Gus.